¡Viva! 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 Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura Me dicen que ella es fuego, que ella me va a quemar, que con ella no puedo, ella me va a matar. Me dicen que ella es fuego, que ella me va a quemar, que con ella no puedo, ella me va a matar. Me calienta el fuego entero, me pones como loco, con mi me pone mal. Mujer me quemas con tu vuelo, me quemas poco a poco, que esto no va a parar. Que suba la temperatura, la temperatura que suba, que suba la temperatura, la temperatura que suba. Mujer tu cuerpo es muy caliente, me pones a temblar solo con verde. Me quemas, me quemas, me quemas, me quemas. Tú me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me pone a bailar, soñando, con ser el dueño de tu cintura. Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba. Que suba la temperatura, la temperatura que suba. Que suba la temperatura, la temperatura que suba. La temperatura que suba. La temperatura que suba. Esto que traemos candela, conexión del caribe, mafio, chino y nacho, loco, vila, venezuela, venezuela Me quemas, me quemas, me quemas, y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando, coser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando, que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba Que suba la temperatura, que suba